que se puede ver en mi pantalla. Bueno, gracias. La idea es hacer una introducción al respecto del grupo de trabajo 3 de SIRGAS, que es el grupo llamado de Datum Vertical, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los objetivos, qué cosas hace el grupo 3 de trabajo, y también el SIRGAS, especialmente lo que dice respecto a la parte de gravimetría, y también un poco de la parte de altura. Los dos temas no están separados, los dos temas se conversan, entonces creo que es importante siempre hablar de la parte de altura, sistemas verticales, por ejemplo. Bueno, todas las informaciones ustedes pueden encontrar en la página de SIRGAS, bueno, después va a tener la dirección de la página de SIRGAS. Esta es la organización del grupo de trabajo dentro de SIRGAS. nosotros estamos acá con el grupo de trabajo 3, y dentro del grupo de trabajo 3 tenemos cuatro coordinadores, Ezequiel es uno de los coordinadores, es el coordinador de la parte de redes gravimétricas. También tenemos el doctor José Luis Carrión, del Instituto Geográfico Militar del Ecuador, que trabaja con la parte de redes de nivelación. La doctora Ana Cristina Matos, de Brasil, que está encargada del modelado del geoide. Ella, juntamente con el profesor Denisar Blitzko, son las personas que calcularon el último modelo geoidal para nuestro continente. Y por el tema de los modelos geopotencial, está la doctora Ashley Pereira, de la Universidad de Rosario. Bueno, entonces nosotros estamos acá en el grupo 3 de trabajo. Hay que decir también que, bueno, yo como presidente, también soy el presidente de una subcomisión que se llama Subcomisión 2.4.b, que es la subcomisión de geoide y gravidad en América del Sur, dentro de la Asociación Internacional de Geodesia, de la IAG. Bueno, hay también los grupos de trabajo, obviamente, el grupo de trabajo 1 y 2, bueno, que están más por el tema de posicionamiento, GNSS, marcos de referencia nacionales. Y nosotros estamos por aquí y a la izquierda tengo los consejos dentro del CIRGAS. Entonces nosotros tenemos el consejo directivo, que son, bueno, las instituciones como la Asociación Internacional de Geodesia, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, los estados, los países, miembros de CIRGAS, y también hay un miembro observador. Dentro del, abajo del consejo directivo, tenemos el comité ejecutivo y, bueno, con Sonia, la presidente, ahora no más Diego, Piñón, y sí, Federico Arpe, que es el actual vicepresidente de CIRGAS. Federico trabaja en el Instituto Geográfico Nacional. El cambio, la razón del cambio es porque Diego Piñón dejó el Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Y ahí, bueno, tenemos los presidentes del grupo de trabajo y también un consejo científico, bueno, que son personas que contribuyeron y contribuyen dentro de la parte científica de CIRGAS. Entonces, esto es la organización de CIRGAS y ahí también vemos la organización del grupo de trabajo 3, que tiene como objetivos principales estos cinco. El último objetivo del grupo de trabajo 3 es desarrollar herramientas, aplicaciones, guías técnicas y capacitaciones vinculadas con las actividades desarrolladas por el grupo de trabajo. Entonces, eso que estamos haciendo nosotros durante esta semana es parte de uno de los objetivos de los grupos de trabajo, que es la capacitación. CIRGAS ofrece capacitaciones, cursos, ahora, bueno, por la pandemia, webinars. Entonces, eso todo es parte de los objetivos de los grupos de trabajo y uno de los objetivos del CIRGAS para los países miembros, para la gente interesada en los temas de GUDS que CIRGAS desarrolla. Y, bueno, por hablar en capacitación, ustedes pueden acceder a la página de CIRGAS, CIRGAS, IPGH.org, y, bueno, hay un enlace de webinarios con, bueno, todos los webinarios y también workshops, cursos, capacitaciones que CIRGAS ofrece. No solamente dentro del grupo de trabajo 3, pero, bueno, de manera general. En este año, especialmente, tuvimos un webinar en mayo de cinco días con temas actuales, que son estos temas que presento acá. Cada día, un taller de un tema específico, como, por ejemplo, la parte de sistemas de altura, la parte de IHRF, el taller se llamó taller sistemas de altura y gravedad. Entonces, en el primer día, la doctora Laura Sánchez de Alemania habló un poco sobre IHRF y IHRF. En el segundo día, yo hablé un poco de la situación del IHRF en la región de Sirgas. Denizar y Ana Cristina hablaron de gravimetría y geoide en la región de Sirgas. Ezequiel habló un poco del marco de referencia internacional de gravedad y su modernización. También tuvimos charlas, una charla del doctor Roberto Luz del Instituto Geógrafo de Brasil, el IBGE, que habló de nivelación, números reales potenciales, evaluación y propagación del IHRF. El año pasado tuvimos un webinar también dictado por Ezequiel y también por el doctor Hartmut de Alemania sobre el nuevo sistema de referencia internacional de gravedad y su materialización. Ahora, la sigla es ITGRS. Ezequiel va a hablar un poco más del marco de referencia internacional de gravedad. Y también en 2020, una otra vez, Laura Sánchez habló del IHRS. Entonces, estos talleres están disponibles en la página de SIRGAS, hay la presentación, hay también el video que está en el canal de SIRGAS en YouTube, por ejemplo, acá hay el enlace para YouTube, entonces, ustedes pueden asistir a esos talleres, workshops, webinars que SIRGAS ofrece a la comunidad en América. Gracias. Bueno, ¿cómo estamos tratando de hablar de capacitaciones y también de los temas del grupo de trabajo 3? A mí me parece importante hacer un histórico de cómo estos temas están siendo desarrollados en SIRGAS. Entonces, esto es un, bueno, un pequeño, histórico, una pequeña línea del tiempo de la parte de alturas, pero no solamente de la altura, pero todo que está involucrado con el grupo de trabajo 3. El grupo de trabajo 3 fue creado en 97, entonces, cumplimos este año 25 años del grupo de trabajo de trabajo que originalmente se llama Datum Vertical, y que tiene dos objetivos principales del punto científico de investigaciones de desarrollo, que es estudiar, investigar, e implementar alturas basadas en los números real potenciales. Y bueno, para hacer eso necesitamos de gravimetría, de gravedad, por ejemplo. Y también definir un sistema de alturas para nuestro continente. Esto estamos trabajando en conjunto, no solamente dentro de SIRGAS, pero en conjunto con la Asociación Internacional de Geodesia. Algunos resultados preliminares fueron presentados en los eventos de SIRGAS, en otros momentos también. En 98, la gente que estaba trabajando en el grupo de trabajo desarrolló un documento sobre el sistema de referencia vertical para la América del Sur. Y 2001, la recomendación para adoptar alturas normales dentro del ámbito SIRGAS. Pero esto es una recomendación. El país debe decidir qué tipo de altura es más conveniente, qué tipo de altura el país quiere que su sistema tenga. Pero lo importante son el cálculo de las redes de nivelación o de la red altimétrica basada en los números real potenciales. Esto estamos hablando hace mucho, no solamente desde cuando ingresé en el grupo 3 de trabajo, pero antes. Y ahí, bueno, ustedes pueden ver acá que el grupo 3 de SIRGAS desarrolló algunos talleres, algunas escuelas dentro de este tema de sistemas de altura, números real potenciales, redes de nivelación, gravedad. Bueno, tuvimos algunas presentaciones con respecto a este tema y en 2011 tuvimos el primer curso, la primera capacitación que fue una jornada técnica sobre sistemas de referencia verticales en Rosario, Argentina. Y bueno, en este momento SIRGAS empezó a ofrecer capacitaciones, cursos, escuelas, talleres para la comunidad. En 2012 tuvimos un otro taller en Río de Janeiro y en 2014, como dijo uno de ustedes, tuvimos la escuela SIRGAS de sistemas verticales de referencia en Bolivia. Y desde 2015, SIRGAS empezó con los talleres propiamente para el tema del marco internacional de referencia de referencia y HRS y HRF. El primero fue en Curitiba, Brasil, después en Ecuador y a lo mismo momento algunos documentos fueron hechos por la gente del grupo de trabajo 3. 2017, un otro taller en Costa Rica, otro documento, otra resolución. 2018, un taller en Aguas Calientes y bueno, ahí vino la pandemia y entonces decidimos hacer estos cursos, capacitaciones de manera virtual. Empezamos con el webinar de 2020, dictado por la doctora Laura Sánchez. 2021, como yo dije, el webinar dictado por Ezequiel y el doctor Hartman. Bueno, en 2021 también desarrollamos una documentación técnica que voy a mostrar a ustedes y en este año el taller de sistemas de altura y gravedad. Esto más o menos un histórico, una línea de tiempo especialmente de las capacitaciones que SIRGAS ofrece a la comunidad en nuestro continente. Estos son los documentos que desarrollamos que están disponibles también en la página de SIRGAS. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos dentro de SIRGAS es de hacer documentos, guías técnicas porque no hay mucha cosa disponible. A veces lo que tenemos no está en español y ahí bueno, ni toda la gente puede leer el inglés. Entonces, esta es una de nuestras preocupaciones, no solamente dentro del grupo de trabajo tres, pero de una manera general dentro de SIRGAS. Hemos desarrollado dos guías. Una guía se llama guía para la selección de estaciones IHRF. Entonces, por ejemplo, si Bolivia quiere proponer una estación IHRF para una próxima realización del IHRF, bueno, todavía no tuvimos la primera realización, pero ya tenemos definido más o menos cuáles son las estaciones que van a ser parte de una primera realización, pero si Bolivia quiere proponer una estación, este documento que es basado en las recomendaciones de los expertos de la IHRF y también de grupos de trabajo que están involucrados en este tema en la IHRF y también por documentos del GIGUS tiene la estrategia para seleccionar una estación IHRF. No voy a leer punto a punto acá, ustedes pueden accesar la página donde están todos los documentos de CIRGUS a descargar en su computadora. También hemos desarrollado un otro documento que es para la realización de mediciones gravimétricas alrededor de estaciones IHRF. Bueno, para calcular los valores de potencial para una estación IHRF necesitamos de gravimetría y bueno, este documento muestra recomendaciones de aspectos generales para hacer eso. en este momento estamos trabajando en un otro documento un poco más largo este documento no va a estar listo en este año y si el próximo año que es un documento dedicado a gravimetría entonces la idea es tener una parte de teoría algunas definiciones algunas recomendaciones dentro del tema gravimetría entonces Ezequiel está trabajando conmigo hay dos personas del Instituto Geográfico de Brasil del IBGE también que estamos trabajando en este documento porque porque bueno hemos recibido recibido muchos correos consultas de personas que bueno en su instituto por ejemplo en su país no tiene nada relacionado a respecto de gravimetría o entonces hay algunas dudas a respecto de la parte de gravimetría entonces por eso hemos decidido escribir un documento obviamente antes de compartir con la comunidad algunos expertos van a leer este documento para hacer sugerencia de todo más y bueno esperamos que el próximo año este documento ya esté en la página de Circas bueno seguimos para la próxima diapositiva todo eso que que hace cirgas todo eso que nosotros estamos haciendo todo eso que hace ustedes en los institutos geográficos en los diversos países tiene un propósito acá es una figura que a mí me parece muy explicativa de la importancia de los marcos de referencia o sea de la importancia de lo que nosotros desarrollamos y estamos involucrados sea en un instituto geográfico sea en la universidad que son la importancia de los marcos de referencia como beneficio para la sociedad entonces ya tenemos consolidado definido funcionando muy bien lo el ICRF el ITRF ¿no? los marcos decimos planimétricos ahora estamos involucrados desarrollando trabajando en el IHRF también ITRF una vez que tenemos los marcos de referencia juntamente con las observaciones geodésicas sea diversas técnicas que se pueden hacer observaciones que se pueden tener datos geodésicos sea técnicas espaciales o técnicas terrestres y aquí estamos nosotros o bueno el propósito de este curso que es la gravimetría terrestre por ejemplo sea los observatorios ricos como por ejemplo el observatorio que está en Argentina el lago a partir de estas observaciones generamos productos productos para solucionar productos para los objetivos de la geodencia la parte geométrica la parte del campo de gravedad la parte de orientación de nuestro planeta y también la parte de posicionamiento de aplicaciones estos cuatro puntos acá temas están en la asociación internacional de geodesia estos productos que bueno y ahí tenemos diversos tipos de productos pueden ser pueden ser no son útiles como beneficio para la sociedad desde el punto ambiental social y también económico entonces esto es importante que todos los países hagan este trabajo junto con la sociedad que no conozca que no conocen lo que es la geodesia por ejemplo o la parte de de cirgas para que puedan conocer y saber de la importancia de nuestro trabajo para la sociedad no solamente bueno vamos a hacer una medición hacemos el procesamiento tenemos un dato generamos un producto y punto no esto tiene un impacto un beneficio para la sociedad en estos tres puntos o temas que pongo yo en esta figura entonces esto es un trabajo que cirgas también está preocupado en hacer en mostrar para la sociedad especialmente para la gente que no conoce que los países también deben hacer siempre que tengo la oportunidad yo hablo en este contexto esto es una cosa también que la asociación internacional de geodesia pidió para nosotros que trabajamos con estos temas para hablar en nuestros países no solamente con los estudiantes en la universidad o con la gente del instituto geográfico pero con la comunidad de forma general bueno esta es una primera parte introdutora un poco más administrativa decimos así de cirgas del grupo de trabajo es de cirgas este está la página de cirgas ahora tenemos un nuevo página que está en el IPRH y también pueden seguir a nosotros en las redes sociales de cirgas facebook youtube twitter linkedin y bueno siempre estamos poniendo cosas nuevas informaciones por ejemplo esta capacitación va a estar en la página de cirgas en las redes sociales para hacer la difusión la importancia de nuestro trabajo junto a la sociedad bueno esto es todo de mi parte o de la primera parte muchas gracias Gabriel consulta sí exactamente tal vez si hay alguna pregunta o algún comentario si no de otra manera seguimos bueno si no hay si no hay preguntas te invitaría directamente a continuar con la segunda parte con la